Traigo conmigo un manantial de amor, amor y luz Para acompañarme Y traigo guardado en un rincón calor Calor y un poco de dulce sabor Para que no falte Y respira un nuevo día Comienza buena vida Sigue caminante Porque sin lugar iré Mis pies descubrirán el mar Seré azúcar Pa' tu sal Y sin dudar iré Allí me esperan Ya la dulce miel La vida y lo que soy Tan adentro de mi ser Tan adentro de mi ser Y respira un nuevo día Comienza buena vida Sigue caminante Porque sin lugar iré Mis pies descubrirán el mar Seré azúcar Pa' tu sal Oh, 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 oh Y sin dudar iré Allí me esperan Ya la dulce miel La vida y lo que soy Tan adentro de mi ser 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 Tan adentro de mi ser